Ya hemos recogido alrededor de 1.500 objetos, por lo regular casi es más basura que lo que vienen a reclamar, se les sanciona al que viene a reclamar sus usos. Algunos partan con conos, con banderolas, paga su multa y se le entrega. ¿Cuántos de multa? Son 8 salarios mínimos. ¿8 salarios mínimos? Así es. ¿Y valen más o menos a cuántos pesos? Como unos 300 pesos con su descuento que le hacen. ¿300 pesos con su descuento? 400, así es. ¿Los que ocupan los lugares para inválidos? Igual. Ese no tiene descuento, son 12 salarios mínimos y no tienen descuento. No tienen descuento. No tienen descuento. ¿Y qué se les hace nada más? ¿Les pone multa o es a carrera del carro? Se trae el vehículo cuando no trae placa, si cuando trae placa se les quita la placa, ya sea trasera o delantera. Cuando sea el conductor se le recoge su licencia y en caso de que no traiga ninguno, pues tiene que traer el vehículo. No tiene descuento. No tiene descuento.